Así es como quedan las transparencias. Ahí salen las huellas de dinosaurio. Ahí se están viendo las huellas de dinosaurio. Aquí las huellas de dinosaurio. Y aquí veremos como queda el visor con la huellas de dinosaurio en su interior. Vamos a hacer el sol. Vamos a ver cómo va deje adentro. Y ahí se perfila nítidamente. Lo que es cierto es mejor verlo en persona. Este es el visor. Esta es la diapositiva que es la transparencia. Esa es la huella de dinosaurio. Ven así. Aquí está el fondo. Y se toma para aquí. Nítida. Como una diapositiva antigua. Eso es. Visiten tacitas.cl para más detalles. Nítida. Perdón. Por favor. Vamos a ver. Por favor. Gracias.